Nuestro planeta está sufriendo la peor crisis climática de la historia. Y todo provocado por nuestras acciones. El desafío es ahora. El futuro depende de nuestras acciones. Luchemos contra la crisis climática. Este sábado 26 de marzo, de 20.30 a 21.30, apaga las luces. Dale un respiro al planeta. Luchemos contra la crisis climática.